Ahorita estoy fabricando una escultura De una perrita pastor alemán Ya estoy haciendo el estómago El cuello La parte de atrás Aquí van a ir las patas Patas traseras Y las patas delanteras Me lo pidió acostada Y de aquí Aquí voy a fabricar la cabeza Fabrico la cabeza y Aquí iría Iría la cabeza Ya estoy haciendo la patita Esta es una pata trasera Ahorita la voy a dar forma con la lija O con el pulidor Y es así como Está dando Forma ya Anatómica Y este De una perrita Que vamos a montar Vamos a disecar Vamos a preparar Para hacerle la entrega a la familia Muchas gracias por ver este video Comenten como está quedando La escultura Ahí va quedando Esa es la medida que lleva Y a pura mano Y con puro pulidor Se va dando forma A esta escultura De taxidermia Para mascota Es un pastor alemán Una perrita Y ahorita aquí voy a fabricar la cabeza Y aquí Ahí está la cabeza Si tienes imaginación Pues lo vas a ver Vas a ver la cabeza Listo Y esta es una patita Que va a ir aquí Ahí va quedando Muchas gracias Trabajamos todo tipo de mascotas A toda la república mexicana De aquí de Monterrey Nuevo León Trabajamos de lunes a domingo Las 24 horas Sin descansar Si alguien requiere Un trabajo de mascotas En taxidermia Nosotros podemos fabricártelos Sin ningún problema A la forma y a la pose Que tú quieras Sentado, acostado, parado Eso no hay ningún obstáculo Para nosotros Nosotros somos fabricantes De cero Hacemos las piezas Hacemos todas las piezas De cero De eso no nos vamos a dificultar Y de todo tipo de animales también Y aquí Ya luego ya les mando Otro video más Cómo están quedando las patas Todo Ensamblado La cabeza también Y el montado también El disecado El acabado Y el entregado A su familia Gracias Y el desecado Y el desecado